Nos encontramos en esta mañana aquí en el taller de Ariel Frey, uno de los organizadores del evento Salto Hot Rod, que bueno, obviamente este año ya se están preparando. Bueno, quiero que me cuentes un poco sobre cómo se están preparando y cuándo se va a realizar el evento. Muy buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Canal 6, buenos días a la gente de Salto. Sí, nos estamos preparando para los 13 años de Salto Hot Rod, que va a ser en diciembre. Vamos a abrir la temporada de verano con el encuentro de Salto 9, 10 y 11 de diciembre. Así que nada, como todos los años, 13 años, que no es poco, así que invitar a toda la gente de Salto a que venga a participar de este evento tan familiar. Así que bueno, el año pasado tuvimos la suerte de meter más o menos 560 autos especiales y un promedio de 7.000, 8.000 personas, así que estuvo realmente hermoso. Y bueno, se presta porque es fin de semana largo, así que se presta y esperando este año darle una vuelta de tuerca a todo. Este año el evento es municipal, así que bueno, con eso estamos pretendiendo expandir un poco más todas las actividades que tenemos dentro del encuentro y hacer una fiesta aún mucho más grande para toda la ciudad. ¿Ya tienen lugar específico donde se va a realizar? ¿Todavía no? Sí, sí, como todos los años es en el camping municipal. Este año lo hemos dividido en sectores, vamos a tener tres sectores. En un sector va a ser todo lo que es los desafíos con los autos del movimiento, que la gente ya está acostumbrada. Y después el camping propio para acampar, para donde se van a realizar la mayoría de las actividades. Y estamos expandiendo hacia el balneario, para donde va a haber todo un sector. Vamos a hacer un festival de rock and roll y de música country, con bailarines, con pisos de baile, con luz, escenario, con ocho bandas que nos acompañan. Así que vamos a estar agrandando la fiesta. Sí, completo, completo. Bueno, Ariel, sabemos que a este evento viene mucha gente de afuera. Bueno, en este caso hay algo que hay que pedirle a toda la comunidad, a todos los que estén escuchando. Bueno, vos nos vas a explicar específicamente qué es. Bueno, es bien sabido que los fines de semana en la ciudad de Salto, más en temporada de verano, el hospedaje no alcanza, la hotelería es poca. Y si bien tenemos algunas casas anotadas de alquileres y demás, no nos está haciendo suficiente. Entonces, bueno, la idea es que todos aquellos que tengan un departamento para alquilar, una casa, se puedan comunicar con nosotros, lo hagan a través de nuestras redes, de Salto Hot Rod, a través de Instagram o de Facebook. Nos dejen su número de teléfono, foto, toda la información que nos pueda brindar de lo que tengan para alquilar ese fin de semana. Nosotros ya lo vamos a empezar a compartir en nuestras redes y a medida que la gente nos va preguntando, lo vamos a ir compartiendo, porque realmente nos está haciendo falta alojamiento. La gente se comunica hoy por hoy, nos llama y nos dice que está complicado conseguir alojamiento, hasta para averiguar está complicado. Entonces, ya hemos pasado todos los números que tenemos ingresados por municipalidad, pero no es suficiente, porque así que necesitamos, vuelvo a repetir, todos aquellos que tengan ese fin de semana una casa para alquilar o un departamento, nos envía toda la información a través de las redes y nosotros lo compartimos. Bueno, hay que decir también que, bueno, por lo general son familias, ¿sí? Las que vienen a nuestra ciudad a compartir ese fin de semana y seguramente son familias y algunos serán personas solas, supongo, ¿verdad? Sí, 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 hay de todas clases, pero es un ambiente muy cálido, es gente muy respetuosa, es gente que no viene a hacer daño, que viene solamente a disfrutar un fin de semana y necesitan dónde pasar la noche. Así que, no, no, en ese sentido el ambiente es muy cálido, invitamos a toda la ciudad de Salto, a todas las familias de Salto a que venga a tomar un mate, a comer un asado, a compartir el día en el camping y se va a dar cuenta que el ambiente es muy ameno, muy familiar. Esto es una fiesta para el pueblo con mucha gente que viene de afuera y en 13 años no hemos tenido un solo disturbio, así que es perfectamente para pasarlo en familia. Ok, reiteranos entonces la fecha del evento y también para que la gente sepa que esa fecha, si tiene algún lugar, alguna casa o departamento, también puede alquilarlo. Sí, 9, 10 y 11 de diciembre, fin de semana largo, nos agarra justo Día de la Virgen, Pancho Sierra, así que por eso también estamos un poco complicados con el tema de hotelería. Y después en 9, 10 y 11 de diciembre, Salto a Hot Rod, una fiesta terrible. Este año pensamos traer mucha gente, pretendemos 12.000, así que vamos a ver si podemos llegar. Está alta la vara. Está alta, está alta la vara, pero tenemos mucha expectativa, mucha fe, así que por ese motivo necesitamos alojamiento, todo aquel que tenga, que ese fin de semana tenga la casa libre y quiera alquilarla, bueno, estamos a su disposición. Perfecto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo fuerte.